Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús adelantó a preguntarle ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los jefes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Como Pedro respondió, de los extraños, Jesús le dijo Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago e echa el anzuelo. Toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y págala por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, los hijos verdaderamente están libres, nos dice la palabra de Dios, de todo impuesto. Esto es lo que nos quiere dar a entender hoy la palabra del Señor. Y esta debe ser siempre la relación del hombre para con Dios. Alleva. Ningún impuesto. Pero no estamos hablando, queridos amigos, aquí del impuesto, de lo que nosotros pagamos, impuesto a la renta, impuesto personal, etc. De esta cuestión económica, sino que lo que significa el seguimiento de Jesucristo. Esta libertad. Una relación con Dios donde la libertad juega lo esencial y lo fundamental. Nosotros no nos debemos a nadie, quiere decir. Es la fuerza, la presencia del Espíritu del Señor que nos envía, que nos anima, que nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana auténtica. No dependiente de nadie. Entonces, por eso que aquí, como diciéndole, al preguntar a los discípulos, tú, maestro, paga o no paga, esto a nivel de la vida, de la organización, de una sociedad, y bueno, es un ciudadano libre y hace lo que tiene que hacer. Claro que paga, le dice. Pero hay algo más que Jesús está mirando y que es justamente la relación que tiene que existir con Dios, nosotros con Dios. Y esta sí que es una libertad de misericordia, de amor, de gratitud, de gratuidad, gratuidad, gratis. Ahí dice aopear, lleva. Aopear entonces, como hijos e hijas suyas, no tenemos que andar pagando, ¿verdad?, por los bienes que Él nos da. Esto es muy importante, queridos amigos, que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, la gratuidad. Porque si hoy en día también nosotros vivimos en una sociedad muy mezquina, en una sociedad muy tacaña, muy avara, que incluso, ¿verdad?, fomenta mucho, ¿sí? Está muy bien la dignidad del hombre, el trabajo, etc. Pero de cierta manera, tampoco nosotros damos la oportunidad a todas las personas para que puedan salir de una situación de dificultad en la que se puedan encontrar. Entonces, nosotros nos estamos volviendo mezquinos y nos estamos adueñando de algo que no nos pertenece. Fíjense en la realidad de la naturaleza, las madres con los animalitos, siempre cuando tienen alguno de los hijos que están más enfermos, o enseguida, atienden mucho más a esos que están enfermos, a esos que están más débiles, para que puedan salir y puedan luchar en el mundo. También sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos tantas madres y algunas veces decimos, no, pero ese, tu hijo es así, ese, tu hijo es así, ese, tu hijo está en la droga, ese, tu hijo está en la caña, etc., etc. Inconscientemente, la mamá, justamente porque, por A o por B motivo, ese hijo se siente en esa debilidad, en ese vicio, en esa debilidad suya que no le hace partir, volar, salir. Y entonces se preocupa, ¿verdad? El papá y la mamá se preocupan por esos hijos, ¿verdad? Pero es aquí donde está la gratuidad, ¿verdad? Porque nosotros enseguida, enseguida, los hermanos mayores, los que se dicen, No, mamá, entonces seguida reaccionamos de esta manera. Sin embargo, el Señor es así, es gratuidad, pero no es también para acostumbrar simplemente y el otro estar viviendo, sos un gran vivo. No, no es esa la teología que te quiere transmitir, sino que aquí esa teología de la gratuidad en que significa una generosidad para ver si ese hijo, para ver si esa persona dentro de la comunidad puede partir, puede salir. Y yo pienso que nosotros en nuestra sociedad tenemos muchísimos grupos, muchos movimientos que justamente tienen ese corazón sensible, esa misericordia. Yo conozco muchos jóvenes de tantos movimientos, ¿verdad? Durante la Semana Santa, durante la Navidad o en otras oportunidades se organizan como para ir a prestar un servicio de gratuidad, de generosidad. Porque ¿saben qué? Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que hemos recibido es de parte de Dios. Añan de ahí ya recibí como gratia, gracia, gracias, gratuidad. De ahí viene la gratuidad, el gratis. Y eso es lo que justamente hoy celebramos con esta misa, ¿verdad? Al recordar también a este santo, ¿verdad? Colve, que fue capaz de dar su vida gratuidad, fue capaz de entregar hasta la propia sangre, ¿verdad? Por su hermano ese que estaba. Él no tenía ninguna obligación. Pero sin embargo, ya es acá, tiene familia, tiene hijos, yo soy sacerdote. Está bien, puedo servir muchísimo. Y muchos me van a decir, de copa, 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 de famina, de copa, de copa, de copa. Pero sin embargo él dice, aquí hay algo mucho más concreto, una esposa, unos hijos, que este Señor tiene que atender y tiene que cuidar. Entonces, queridos hermanos, es capaz la gratuidad, el amor, la generosidad. Pero nunca, queridos hermanos, vamos a dar un solo paso en favor de los demás. Que así sea.